Una moneda Ya quise que de mí te fueras Y por tenerte hice cuánto pude Pero a mí luego no le hiciste caso Y me dejaste por tu amor sufriendo Es que no tienes quien te dé otros brazos Vas por la calle caridad pidiendo Y la gente de mal corazón Se avergüenza y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te murieras Para que nadie juzgue tus errores Así enterrarte donde yo pudiera Y diariamente a llevarte flores Y la gente de mal corazón Se avergüenza y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza también para mí Me causas pena, mejor te murieras Para que nadie juzgue tus errores Así enterrarte donde yo pudiera Y diariamente a llevarte flores Y diariamente a llevarte flores Y de la fe Ella dice que está